Junto a un arroyo azulado que tiene a su lado un monte, y muy cerca de un barranco profundísimo, por donde fallecieron despeñados una porción de pastores, a una legua de jadaraque mirando en dirección norte, y a doce de cogolludo, pueblo heroico, aunque pobre, al que se llega en dos horas y se llega echando el bofe, torciendo hacia mano izquierda por un campo de melones, aún distingue el caminante la silueta de una torre. Todos los hombres de ciencia, todos los historiadores ignoran qué representa la ya mencionada torre, pero yo, que soy un hacha, un hacha con mejor corte que tuvo un día en Versalles el monarca Luis XIV, voy a decirles a ustedes qué historia oculta esa torre, aunque al conocer la historia el terror les agarrote. La torre es negra y sombría, de piedra gris y uniforme. En ellas se ven almenas, horcas de hierro y de bronce, ventanas aspilleradas y algún que otro saltamontes. Y dentro tiene mazmorras oscuras como la noche, donde no penetra el sol ni aunque lo disponga Urgoiti. Y hay, tras aquellas paredes, jaulas de gruesos barrotes, instrumentos de tortura, cuchillos, navajas, hoces y una colección de libros de ultraístas españoles. ¿Y quién habita, diréis, esa tenebrosa torre? Pues la habitaba hace siglos, al fin del siglo XIV, el verdugo de Jadaraque, un hombre inmundo e innoble. Se llamaba Rodavante, y era tan cruel aquel hombre, que la sangre derramada le producía un gran goce. Por razones de su cargo, daba al día pasaporte para otro barrio a doscientos, entre villanos y nobles, y era tal su regocijo, cuando hacía este desmoche, que engordaba nueve kilos, y a veces engordó doce, y el día que no mataba a nadie, vagaba el pobre por los negros calabozos, vertiendo un llanto salobre. Cierta tarde murió el rey, y a los presos de la torre dio libertad el monarca que heredara el trono. Entonces, el verdugo Rodavante se encontró solo y sin hombres a los que matar, en medio de sufrimientos atroces, y con aullidos de hiena y berridos de disonte, recorría las mazmorras, jurando cual los bretones, y suplicando una víctima para hacerla picatostes. Pero ningún condenado mandaba el rey a la torre, y así pasaron tres meses, de noventa y una noches. Al fin de ellos, Rodavante, el verdugo de más nombre, terrible entre los terribles, feroz entre los feroces, tuvo una idea genial para ejecutar a otro hombre, y fue que cogió una espada y se arreó tal mandoble que se cercenó la chola, y sin la chola quedóse. Y cuentan que su cabeza rodó por los escalones empinados y tortuosos de la berroqueña torre, y que cuando llegó abajo, salieron de ella estas voces, las ganas que yo tenía de matar a alguien, ¡demontre!